Buenas tardes ya en toda Venezuela. Nos encontramos aquí en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra haciendo esta rueda de prensa para informar al país de las últimas decisiones que se han tomado en el marco de esta guerra económica que nos ha orientado el presidente Nicolás Maduro para combatir precisamente todos aquellos factores que han querido en los últimos tiempos desestabilizar nuestra economía, desestabilizar nuestro aparato productivo y que sin embargo nosotros nos encontramos en franco crecimiento, en franco desarrollo para el bienestar de todos los venezolanos. En materia alimentaria, concretamente, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación nosotros hemos venido tomando una serie de medidas durante estos últimos cuatro meses que nos han permitido, bueno, tener buenas noticias para los venezolanos y venezolanas. La primera de ellas, bueno, nosotros la hemos venido anunciando y ya la podemos certificar, bueno, con cifras ya provenientes del campo bueno, un crecimiento en el caso de cereales de superficie sembrada lo hemos dicho, un 22% de superficie incrementada de siembra de maíz blanco un 15% en el caso de maíz amarillo y un 14% en el caso de arroz nos encontramos en este momento precisamente en el periodo de siembra del sorbo nosotros esperamos duplicar la superficie de siembra del año 2012 en este año 2013 gracias a los planes especiales de atención a los productores. El presidente Nicolás Maduro, el día sábado, en reunión con el Gabinete Económico bueno, hizo una serie de anuncios que queremos hoy explicar a todos los venezolanos a través de los medios de comunicación. En primer lugar, queremos referirnos a la creación del fondo de estímulo para los agricultores, para los rubros básicos, cereales y otros rubros que en un principio cuenta con un monto ya aprobado por el presidente Nicolás Maduro de 3 mil millones de bolívares fuertes que nos va a permitir, bueno, aplicar un programa de subsidio directo a la cosecha, directo al productor que van a haber incrementado sus ingresos y sin embargo, esa proporción de ese ingreso de agricultor no va a afectar al consumidor. Son las fórmulas que hemos ideado dentro de la construcción de socialismo. Cómo beneficiar al productor primario a aquel que realiza el trabajo todos los días y que no impacte sobre el consumidor. En ese sentido, procedemos entonces, bueno, anunciar lo que sería el programa de cosecha invierno 2013 en los rubros que hemos anunciado previamente que son el arroz, el maíz blanco, el maíz amarillo, la soya, el sorgo y así como la caña de azúcar. En este sentido, anunciamos un subsidio del arroz que tiene actualmente un precio de 2,50 bolívares regulado por caseta oficial. Anunciamos un subsidio de 2,13 bolívares por kilogramo. Esto va a permitir que el agricultor tenga un ingreso de 4,63 bolívares por cada kilogramo de arroz cosechado bajo las normas ya especificadas en caseta oficial. Esto supone un ingreso superior para los agricultores, en el caso del arroz, de 85% con respecto a lo que recibían en el año 2012. En el caso del maíz blanco, que el precio en caseta oficial es de 2,20 bolívares, bueno, anunciamos un subsidio a través del fondo de estímulo agricultor de 1,75 bolívares por kilogramo. Es decir, el agricultor va a tener un ingreso de 3,95 bolívares por kilogramo de arroz cosechado. Supone un incremento del 80% del ingreso del agricultor con respecto al 2012. En el caso del maíz amarillo, que el precio regulado era 1,90 bolívares, bueno, anunciamos un subsidio de 1,72 bolívares por kilogramo, lo que supone un precio o un ingreso al agricultor de 3,62 bolívares por kilogramo, un incremento del 91%. En el caso de la soya, aquí en la soya vamos a tener una medida mixta. Es decir, hemos ajustado el precio de la soya de 3,80 bolívares a 5,51 bolívares por kilogramo cosechado, es decir, hay un incremento ya del 41%, del 45%, y además de eso, un subsidio de 2,94, es decir, la soya pasa de 3,80 bolívares a 6,74 bolívares, lo que supone un 77% de incremento. Igual en el caso del sorgo, el sorgo que está actualmente en pleno proceso de siembra, pasaría de 1,70 bolívares, regulado por Gaceta Oficial, a 2,70 bolívares, y adicional a ese aumento de precio, que es el 59%, un incremento, un subsidio de 0,64 bolívares por kilogramo de sorgo, lo que al final se traduce en un ingreso al agricultor de 3,34 bolívares, lo que supone un incremento en los ingresos del agricultor de 96%. Y en el caso del azúcar, el azúcar sigue manteniendo un precio de 5,04 bolívares, regulado al consumidor final, y vamos a establecer un subsidio por cada kilogramo de azúcar vendido de 4,36 bolívares, azúcar de producción nacional, aclaramos, para llevar un ingreso por cada kilogramo de azúcar a 9,40 bolívares, sin afectar al consumidor, todo esto va a provenir del fondo de estímulo, y supone un incremento del 87% en el caso del azúcar, de los productores de caña de azúcar van a haber incrementado su ingreso en 87%. Pero adicionalmente a la ejecución del fondo de estímulo de agricultor, hemos estado discutiendo, y así lo anunciamos al país, bueno, la orientación que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro, la creación del relanzamiento de la Gran Misión Agro-Venezuela, que en los próximos días vamos a estar activados a nivel nacional, reactivando todo lo que tiene que ver con la Gran Misión Agro-Venezuela. Hemos establecido seis ejes fundamentales de atención a la Gran Misión Agro-Venezuela. En primer lugar, vamos a la política, continúa la política de la lucha contra el latifundio, en este caso, bueno, retomando todo lo que tienen que ver los mandatos constitucionales, los mandatos de la Ley de Tierra de Desarrollo Agrario. Estamos hablando de iniciar una campaña que ya la hemos anunciado, y ya ha venido avanzando, que es la entrega de certificados de finca productiva a todos aquellos productores que se mantengan dentro de los parámetros de la Ley de Tierra. Vamos a estar haciendo entregas de su certificado de finca productiva, como manda la ley. Igualmente, hemos creado una comisión a nivel del Instituto Nacional de Tierra, el Instituto de Desarrollo Rural y el Viceministerio para el Desarrollo Rural, para hacer uso de las herramientas que tenemos, como es el satélite Simón Bolívar, con el Instituto Geográfico Simón Bolívar, con todas las herramientas que tenemos de planificación, para iniciar el proceso del impuesto a la tierra ociosa y el uso no conforme. Esto es un mandato también de la Ley de Tierra de Desarrollo Agrario, una deuda que tenemos desde el Gobierno Nacional, y bueno, de manera inmediata se ha invitado a la comisión y en los próximos meses vamos a estar anunciando la aplicación, que pasa por la aprobación, por supuesto, del reglamento de la Ley de Tierra de Desarrollo Agrario. Igualmente, dentro de la lucha contra el difundio, bueno, dos mandatos que nos da el Plan de la Patria, el mejor comandante Hugo Chávez, comandante supremo, que tiene que ver con el catastro rural, vamos a iniciar el plan de trabajo también para, de aquí al 2019, bueno, que Venezuela cuente con un moderno sistema de catastro rural y un sistema de zonificación agroecológica, que los productores sepan en cada una de las zonas, bueno, cuál es la potencialidad y cuál es la vocación de cada uno de los suelos. Para ello, repetimos, vamos a estar utilizando todas las herramientas que tenemos, fundamentalmente, el satélite Miranda, que nos va a servir para monitorear la siembra, la potencialidad de los suelos, la infraestructura que existe de apoyo a la producción y hacer, en base a eso, una zonificación agroecológica que nos va a permitir luego una serie de beneficios, como lo es la implantación del seguro agrícola, de los créditos, digamos, dirigidos a los rubros que mejor se adapten a cada tipo de suelo. En segundo término, del lanzamiento, del relanzamiento, de la gran misión, tenemos el eje del aseguramiento de la producción. Estamos hablando de lo que tiene que ver con todos los recursos de insumos, recursos financieros, infraestructura, ciencia y tecnología, acompañamiento técnico, tecnológico y acompañamiento político, de manera de aumentar los rendimientos, aumentar la producción y aumentar la oferta de rubros básicos, garantizando toda la cadena. Un tercer punto tiene que ver con la distribución y procesamiento primario de estos rubros agrícolas. Para ello, bueno, ayer veíamos un programa del comandante Chávez muy ilustrativo en la no-presidente, de las brigadas Simón Rodríguez, que son brigadas desde la producción al consumo. Nosotros estamos decididos a combatir la especulación, a combatir no solamente ese hecho especulativo en la cadena final, sino todo lo que ocurre desde la producción hasta que llega el producto al consumidor final. Nosotros hemos detectado, bueno, en cada una de las fases, cómo intervienen dentro de la lógica del capitalismo, en la lógica especulativa, bueno, intervienen elementos extraños al proceso productivo de distribución, de consumo, bueno, que simplemente perturban. Y en el marco de esta guerra económica en la cual estamos sometidos, al que está sometido el gobierno bolivariano, bueno, intervienen con más fuerza y distorsionan los precios, ocasionan gran parte del tema inflacionario, viene ocasionado por eso, bueno, esta línea de trabajo va dirigida a dos sentidos. Uno, garantizar ingresos justos a los agricultores, a los campesinos y campesinas que hacen su trabajo. Y por otro lado, proteger al consumidor final, que tenga acceso, como lo ha venido teniendo, a cada vez mayores cantidades de alimentos, en mejor condiciones, mayor calidad y menor precio. Un cuarto punto tiene que ver con la exportación de rubro agrícola. Nosotros, bueno, hemos orientado la necesidad, y así lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, de incrementar nuestro nivel de exportaciones. Ahora que estamos en Mercosur, tenemos el ALBA, tenemos, bueno, toda una plataforma geopolítica y económica en todo el continente y más allá de nuestro continente. Y ahí tenemos, bueno, lo que es el cacao y sus derivados. Vamos a estar trabajando con fuerza en ese aspecto. Hay un plan de exportación de, no solamente cacao en grano, sino de derivados, de licor de cacao, manteca de cacao, y luego chocolate. Para ello estamos haciendo las inversiones en todo el país. El tema del café, lo habíamos anunciado, ya tenemos dispuesto a exportación, más de 100.000 quintales de café, que lo tenemos de manera inmediata, dispuesto a exportar. El tema camarones, este año vamos a exportar 22.000 toneladas de camarones, frutas y hortalizas, plátanos, bueno, en fin, todos los rubros en los cuales Venezuela es altamente competitivo, va a ser una línea de trabajo fundamental para la exportación. Luego, tenemos que ver, tiene que ver con el tema de la transformación, para, lo ha anunciado también el presidente Nicolás Maduro, para el funcionamiento eficiente del Estado socialista. En ese sentido, nosotros ya hemos creado algunos aspectos, digamos, de estructura, que nos van a permitir abordar el tema de la transformación del Estado. Estamos hablando, en primer lugar, anunciamos la creación del Estado Mayor del Ministerio de Agricultura y Tierra, yo quiero anunciarlo aquí en esta rueda de prensa, conformado, en primer lugar, por los cuatro viceministros que componen la cartera. Estamos hablando, bueno, que nos acompaña, el viceministro Yenri Urrea, recientemente designado en la reciente creación del viceministerio de Pesca y Acuicultura, el viceministro Tomás Rodríguez, el viceministro de Desarrollo Rural Integral, el viceministro Armando Franchi, el viceministro de Circuito Agroproductivo, y el viceministro Fayez Cacén, el viceministro de Economía Agricola. Todos estos viceministerios están, a partir de este momento, en revisión de sus funciones, en revisión de su estructura y su utilidad ante este objetivo supremo, que es el relanzamiento de la gran misión y la construcción del nuevo Estado socialista. E igualmente, dentro de este Estado Mayor, bueno, lo conforman el presidente de la Corporación Nacional de Alimentos, el compañero Elio Mejía, también presente acá, el compañero William Udiño, presidente del Instituto Nacional de Tierras, el compañero Alí Peña, presidente del Instituto de Desarrollo Rural, y la compañera Tatiana Pugh, presidenta del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Este Estado Mayor pasa a ser subordinado a una estructura ya creada por el comandante Chávez, que es el órgano superior de la gran misión Agro-Venezuela, donde participa el distinto ministerio. Vamos a recibir las instituciones del órgano superior en el marco de, digamos, la estructura agraria venezolana, y comenzamos a ejecutar esos planes, para luego crear una segunda instancia dentro de esta reorganización, que es el Consejo del Poder Popular para el Ministerio de Cultura y Tierra. En ese sentido, también anunciamos la convocatoria. A partir de este momento, de aquí hasta el último de agosto, vamos a estar haciendo una convocatoria a nivel nacional, a nivel de las 1.020 parroquias, de las más de 1.000 parroquias que existen a nivel nacional, bueno, para relanzar las asambleas agrarias parroquiales, como entidad del poder popular. Allí vamos a convocar a productores pequeños, productores medianos, grandes productores, todo tipo de organizaciones, frentes campesinos, organizaciones populares, el Gran Polo Patriótico, las asociaciones de productores, todos aquellos que estén interesados, que su hecho sea la producción de alimentos, están llamados a incorporarse en el ámbito territorial que les corresponda, en las asambleas agrarias parroquiales, con una nueva visión y una nueva forma de trabajo. Es decir, se trata de la planificación de las políticas públicas, del plan de la patria, a la ejecución a nivel parroquial, municipal, estadal y nacional. Y dentro de esas asambleas, que deben estar instaladas, vamos a hacer las convocatorias, decíamos, a partir de este momento, y hasta el 31 de agosto, y luego tendrán todo el mes de septiembre, para sesionar a nivel nacional. Lo vamos a hacer en el marco del gobierno de eficiencia en la calle y vamos a convocar esas mil parroquias para que nos conformemos luego en asambleas municipales, asambleas estadales, y luego la conformación de ese Consejo del Poder Popular para el Ministerio de Agricultura y Tierra, donde tendrán cabidas todas las expresiones, digamos, de organizaciones y del Poder Popular, de manera que puedan ser un órgano y convirtamos, como nos ha orientado el presidente Nicolás Maduro, este ministerio, un verdadero ministerio del Poder Popular, en el marco de la transformación del Estado. Luego, una sexta línea de trabajo tiene que ver con la agricultura, digamos, los espacios de la agricultura para la paz. Nosotros tenemos múltiples herramientas, no solamente el financiamiento, no solamente la atención técnica, sino también tenemos, bueno, todo un sistema de agricultura urbana, de pequeña agricultura, de cultura familiar, bueno, todo este esfuerzo que realiza la Gran Misión Agro-Venezuela para la pequeña agricultura, para la incorporación de nuevos jóvenes al trabajo agrícola, bueno, se incorpora, se subordina al plan de la paz que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro y al combate a la delincuencia. Bueno, allí van a estar incorporados a nivel nacional y será tarea de estas asambleas parroquiales, bueno, hacer la microplanificación en cada una de las comunidades para la incorporación de jóvenes al sistema de producción agrícola. No solamente jóvenes que estén en cada uno de los territorios, sino también aquellos que pertenecen a otros sistemas de emisiones. Aquí el sistema de emisiones va a ser fundamental para aportar esa información que va a servir en la construcción de estos espacios para la paz y la vida en materia en el ámbito rural. Finalmente, queremos, bueno, también informar otra decisión del presidente Nicolás Maduro que ha sido la creación de un fondo, la aprobación de un fondo en divisa a través del Fondo Conjunto Chino-Venezolano para la adquisición de materia prima, equipamiento y otros materiales para la producción agrícola por un monto de 150 millones de dólares. Va a estar conformado 100 millones de dólares en crédito retornable a un año para capital de trabajo, lo que es la compra fundamentalmente de insumos agroquímicos para la empresa de propiedad social Agropatria y 50 millones de dólares que van a ser destinados al equipamiento de la empresa también de propiedad social de la Corporación Venezolana Agraria. Este crédito en total de 150 millones de dólares va a servir para apuntalar tecnológicamente nuestras empresas de manera de aumentar la oferta. Estamos hablando en la segunda línea de trabajo que es lo del aseguramiento de la producción, bueno, inversión en nuevas plantas agroindustriales, inversión en garantizar los insumos necesarios para la producción no solamente local de agroquímicos y fertilizantes, sino también pensando en el mercado de exportación. Ya nosotros estamos, hemos iniciado exportaciones a Cuba, a Uruguay, y bueno, vamos a potenciar esto hacia Bolivia, hacia otros países del Mercosur en lo que tiene que ver con la infraestructura de producción de insumos para la agricultura y allí el tema de la compra de materia prima, de ingredientes activos para la formulación de agroquímicos, así como la instalación de plantas, por ejemplo, en el caso de cebal, de granjas para la producción de porcino, para la producción avícola, para el procesamiento de granos, bueno, van a estar incluidas en esta línea de crédito y la vamos a estar trabajando y en la próxima visita que haga el presidente Nicolás Maduro a China, estaremos firmando los respectivos contratos. Esto, por ahora, digamos, es la información básica y bueno, abrimos el ciclo de preguntas para los compañeros periodistas en la postura.